Bienvenidos al Capitalino. Yo soy Lonel Urbano y les presento las noticias más importantes hasta el momento. Comencemos. En temas de la capital. Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que la capital se mantiene en semáforo verde hasta la siguiente semana. Esto a pesar de que un 89% de los ciudadanos no cuenta con su esquema de vacunación completo y la cifra de hospitalizados por COVID-19 asciende a 1,239 al corte de hoy. En noticias internacionales, el mandatario estadounidense Joe Biden dice estar recepcionado de la decisión tomada por la Corte Suprema del país norteamericano relacionado a la imposición de vacunas en el sector empresarial. Mencionó que carece de sentido común ya que de esta forma se pueden salvar vidas. Vámonos con farándula. Y es que hay malas noticias para los amantes de los ritmos latinos debido a que el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, movió su presentación de este fin de semana en el Auditorio Nacional a consecuencia de las secuelas dejadas por COVID-19. Finalizando con el panorama deportivo. Tras una serie de problemas con su visado, el tenista serbio Novak Djokovic presenta problemas una vez más con el gobierno australiano. Sin embargo, en el primer Gran Slam del año. Estas fueron las noticias más relevantes hasta el momento. No olviden revisar nuestro portal www.elcapitalino.mx. Yo soy Leonel Urbano, hasta la próxima.